Decía que me tocó vivir mi noviciado con el Padre Mariano como maestro de novicios. Y quisiera comenzar un poquito por el término maestro. ¿Qué es lo que pretende el maestro? Y el maestro lo que pretende es conducirnos por el camino por el cual nos invita a vivir con fidelidad efectivamente la opción que hemos tomado. En ese aspecto el maestro es el que enseña, el que educa y de verdad la enseñanza y la educación no viene tanto por las palabras que escuchamos de él, viene fundamentalmente por el testimonio, viene por el ejemplo. Y aquí es donde yo ya quisiera destacar la primera actitud, la primera virtud del Padre Mariano. Bueno, se cumple en él aquellas palabras de San Antonio de Padua en uno de sus sermones, cuando San Antonio nos dice que ya cesen las palabras y que hablen sus obras. Bueno, el Padre Mariano era de pocas palabras, pero tenía y transmitía la palabra más importante que era su vida. No me tocó asistir a su funeral por cuanto que yo ya estaba por Costa Rica, pero me han dicho, y eso el Padre Lizarraga lo tiene mucho más sabido que un servidor, que quien celebró el funeral fue el Padre Luis Aguirre. El Padre Luis Aguirre, de feliz memoria, quien también fue compañero del Padre Mariano en esa etapa gloriosa de nuestra orden y de nuestra provincia, cual fue la misión de China, donde se cumplen efectiva y a rajatabla y literalmente las admoniciones de Jesús de lo que al misionero le va a pasar. Muchos de nuestros misioneros pasaron cárcel, pasaron desprecios, pasaron todo tipo de penalidades. Bueno, pues, ¿cómo llevaría adelante esta situación el Padre Gazpio que el Padre Luis Aguirre en su funeral simplemente lo que dijo, hermanos, ha muerto un santo? De esto ya hace varios años y quien lo dice fue alguien que compartió con él su vida. Entonces, a través de su vida fue maestro también para el Padre Luis Aguirre como fue maestro para nosotros los novicios. Sabemos muy bien, ¿verdad?, que los santos no mueren, viven en los ejemplos que nos dieron y por eso efectivamente la invitación que nos hace mi amigo el Padre Rafael a que testimoniemos, a que demos a conocer efectivamente las lecciones que para nuestra vida cristiana y nuestra vida religiosa nos ha dado el Padre Mariano. Es precisamente eso, vive en nosotros, en los ejemplos que nos dio, en esas enseñanzas luminosas, me detengo. Yo le quiero agradecer al Padre Mariano que fue el primer religioso que me enseñó a orar con la palabra de Dios. Normalmente, si me equivoco, me disculpan. En mis años de formación, la palabra de Dios se utilizaba prácticamente como una razón académica. En que yo tenía que probar a través de la Biblia, tesis teológicas. Tan es así, ahí está, veo a mi paisano, el Padre Martínez, tan es así que efectivamente muchos de nosotros no tuvimos Biblia. El primer Nuevo Testamento que yo tuve en mis manos fue el regalo que el Padre Andrés García, que de Dios goce, nos regaló como recuerdo a la salida de Fuenterrabía para Montiagudo. El Monteagudo, ciertamente no había día que el Padre Mariano no nos diera una meditación fundamentándose en la palabra. No era utilizada simplemente para probar tesis teológicas. La palabra era precisamente uno de los ejes que implica el seguimiento de Jesús. Palabra, pues, esa palabra que después se va a traducir en qué? En alimento, en eucaristía. Y es algo que a mí me tocó presenciar. Al igual que dicen que sucedía con el santo cura de Ars, cuando ayudábamos a misa al Padre Mariano, algo pasaba en él durante la consagración. Es algo que uno no puede explicar, pero es algo que uno puede percibir. Y es que percibes la calidad de la persona, lo que está viviendo la persona, lo que siente la persona en esa celebración eucarística. Entonces, para mí, yo aprendí precisamente del Padre Mariano a acercarme a la palabra precisamente como un espejo en el cual yo mirarme para ver si voy creciendo un poquito en esa virtud de la fe. Tuve la gracia, efectivamente, de conocerlo también después en Marcilla, como vicerrector. Ahí ya la presencia del Padre Mariano era más, diríamos, en la penumbra. Sin embargo, el Padre Mariano, como muy bien nos decía el Padre Rafa, brilló y brilló abundantemente en algo que el Papa Francisco nos está insistiendo. No podemos dejar de pensar que nuestra oración es la base fundamental para poder llevar adelante cualquier actividad apostólica. Hoy día, los sacerdotes, sobre todo los que trabajamos en parroquia, podemos equivocar un poquito la metodología en el camino a seguir. A veces queremos profesionalizar demasiado nuestra labor apostólica. A veces pareciera que los esquemas pastorales tienen que copiarse muy bien de esquemas de empresas. Yo creo que el Evangelio es efectivamente experiencia del Señor. Y en nuestra gente va a calar mucho más la actitud que vivía permanentemente el Padre Gaspio, que era una oración fuerte, que era un hombre de profunda oración. Se me ha escapado un poquito una experiencia que a mí, de jovencito, me iluminó mucho y me impresionó. Yo no sé si Jesús Rada, efectivamente, que es mi colnovicio, estará de acuerdo. Miren, cuando el Padre Gaspio, los viernes de cuaresma, se disciplinaba con nosotros los jóvenes en el oratorio, uno como joven, quizás no percibes lo que significa ese acto, pero ver que un viejo se daba y se daba porque era algo que se sentía, a tal forma en que cuando él decía la oración, el aliento no le daba porque efectivamente estaba viviendo esa experiencia, asemejándose a Cristo en la cruz. Entonces el Padre Mariano nos enseñó de cómo vivir la espiritualidad. Como decía muy bien Rafa, quizá a mí ahora, en esta época, en esta cultura, en este contexto, como que no me llena el modo como efectivamente él vivía. Sin embargo, el espíritu que él vivía es el que tiene que iluminar efectivamente nuestra vida. Yo estoy muy feliz. Hoy he estado celebrando la Eucaristía en las semanas religiosas nuestras, juntamente con el pueblo, como todos los días, y comencé ya a hablarles del Padre Gaspio. Y me parece que esta sugerencia que nos ha hecho el Padre Rafael es muy importante. Dar a conocer lo nuestro. A veces quizá los agustinos recoletos pecamos un poquito de eso, como que, no, ¿para qué voy a hablar de lo mío? Pues sí, señor, hay que hablar de lo nuestro. Sobre todo cuando efectivamente ese ejemplo que podemos poner, no simplemente para el marketing, que eso jamás puede ser, sino simplemente para poder tener como un ejemplo que si él lo alcanzó y si él lo vivió, también yo puedo alcanzarlo y vivirlo. En fin, yo no sé qué más podría hablar del Padre Gaspio, si ya como ciertas anécdotas yo de joven no le entendía. Y es que, para quienes no me han conocido, siempre me ha gustado mucho el deporte. Y además no lo he hecho tan mal, tanto en fútbol como en frontón. Y claro, cuando uno juega, quiere ganar siempre. Y yo sí tuve bastantes llamadas de atención del Padre Mariano, en que me decía, hermanito, hermanito, hay que jugar al gana-pierde. Yo no entendía qué era eso del gana-pierde. Bueno, había que jugar, pero no quieras ganar tú siempre, deja que gane también tu hermano. Yo nunca entendía eso. Dice, no, no, yo si juego es para ganar. Entonces, los deportistas, en mi curso al menos, recuerdo ahorita a Fray Miguel Macaya, que él salió de la orden, tuvimos algunos regaños del Padre Mariano, precisamente por eso, porque nos gustaba demasiado el deporte. Bueno, son situaciones que son anecdóticas, pero que en el fondo, definitivamente, a todos los novicios, la vida, la vida del Padre Mariano nos recordaba siempre la meta a la que todos estamos llamados, ser santos. Y ser santos porque él también es santo y Dios quiera que pronto podamos ver esa canonización que será, sin duda alguna, de una gran inyección de espiritualidad para nuestra orden. Muchas gracias. Gracias. Gracias.